hola hola muchachones y muchachonas espero que estén muy pero muy bien y juiciositos y juiciositas como siempre bienvenidos y bienvenidas nuevamente al canal un vídeo más espero lo disfruten se animen a quedarse lo compartan dejen un like o hagan lo que les dé la gana como siempre les digo que sucedió con el vídeo anterior y como les dije van a durar una hora hora y media más o menos pues en el vídeo anterior me tocaba ir a despedirme de mi esposa ya que se iba a ir a trabajar entonces decidí terminarlo por allí pero vamos a continuar justo donde lo dejamos porque ya se acabó de ir así momentico así que aproximación dos vídeos pero bueno vamos a continuar entonces en este lugar esos lugares estas cosas no sé cómo funcionan realmente porque para ustedes quizás haya pasado mucho tiempo o no sé si monté los dos vídeos al mismo el mismo día no sé cómo como quedó esto pero según como ya quedó así fue hasta el otro día pues realmente yo continúe en ese mismo instante con el vídeo así que hasta no sé qué vaya a ser de pronto hasta los 1 bueno ahí vamos a mirar qué hacemos después bueno continuamos acá tenemos estos ítems donde está más en un instante y con el que podemos no poniendo por más de ni verga con el ya está la mochila había una forma de sacar un cuaderno más con el rt el cuaderno verdad el cuaderno con esto que hacen sube baja sólo puedo vender ok no lo sé no sé para qué es el cuaderno tampoco a todas estas cosas no tengo ni idea cómo funcionan no está la venta no está ahí mira ahí tengo uso no sé qué sea arriba con el t ok aquí cuaderno vale lista calendario lista de deseos era cosas que yo no sé bueno esto cuánto valdrá no me sale el precio de nada lo que significa que estamos llevado del berraco no eso qué es mira esta tela dice que vale para los ojos de resucción ese ruido un monta ladro carón de activar por ahí no lo sé qué es esto ojo según estoy observando creo yo y si que la gente lo compraría a 5 que funciona es no lo sé es esta vaina yo la verdad no entiendo será que hay una forma de moverme más rápido entre estos sectores solo baja o sube mucho o sea aquí está a lo más caro creo y luego llega lo más barato no va a esto vale 51 500 mil a la verga hermanos mucho 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 dinero me gustaría que hubiera una forma de poderme mover entre yo con esto pues no es como moverme entre precios más baja no de uno está tan alto cierto mira este vale o sea tengo acero y si este vale 275 sobre 275 no lo sé no lo sé hermano yo tengo eso si tengo 5 o ponerlo a la venta aquí a ver vender esto como hago para poner más los 5 claro que sí acá y luego va a poner el deseado 175 mar si se vende vemos lo así si se vendera tan caro y decía 275 listo creo que así esta gelatina decía que estaba a 5 vamos a ponerla entonces a 5 de una vez a 5 la gelatina a ver eso decía que estaba a 5 no tengo ni idea vale tengo otro hueco más como miro cuánto cuestan estos palos esos palos no sé cómo diablos mirar el valor así que hay que buscar la manera de ver cuánto valen esos palos o esto que es como tala de murciélago no sé a no piedra dentada de mi vida rt 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 me lleva directamente donde está el ítem mira mira esto aquí rt excelente mira este cristal este lo vendimos en 100 la gente estaba contenta quiere decir que si vendemos este en eso sería menor precio si según vivo o más arriba más precio más o menos lo tomó a ponerlo hay 90 o qué vamos a ver si hasta dónde baja hasta 2 joder hermano eso no es como yo digo en todo esto y espero que haga con vamos a colocarlo en 70 vamos a colocarlo en 70 a ver qué tal si lo compran el cristal este 70 de cristal vamos a ver los dos de una vez a ver vamos a 70 ojalá lo compren necesitamos dinerico ahí está 70 listo y que le hablamos aquí listo ahí está ya la tienda se llenó será que la puedo abrir o si abramos la no lo sé la gente si vendrá a esta hora a comprar no se puede abrir hasta ahora o que no deja abrir creo que está de noche que hago aquí que hay ver veamos eso ya lo había visto es esto es como el cofre dice mover todo con ese botón listo eso no sé si me lo voy a la poción esta poción dónde me la llevo llévenla mijo oiga no sé dónde voy a la poción pero ahí va me la llevo aquí ¿eso qué es? ah tengo dos cofres según veo vacíos aquí que hay mantener para dormir listo durmamos y vamos ahorita de nuevo en la noche de la mazmorra joder 3 de enero eh vamos a ver si si vende mojaico no lo sé vamos a ver mantener para abrir entró se con el morral grande se viene a comprar para comprar yo veo ah le brillaron los ojos a este chupón ¿qué significa eso? ay se llevó se llevó el hierro este viejo y huele a verga ve ay ya que si hay si hay y no se llevó a tener la mazmorra esta joder estamos ahí vendiendo a mi hermano como fue esperen voy a listo ahorita voy para atrás vamos a ver eso entonces no puedo vender más ya será que vendo más o que no lo sé vendele vendele a ver si puedo sacar más cosas para vender será que puedo vender aquí yo voy a abrir y vamos a vender esto ¿cómo cogerí todo esto? mover objeto con RB ah ya ok ok eso también eso también todo eso lo va a vender que no se ni para que sea así que voy a la vender si va a sacar todo lo hubiera sacado todo de una no señores no vayan esperen 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 que hay que llegar a la venta llegar a las cositas vamos a ver cuánto vale este palo yo veo según este palo está aquí yo veo donde empieza el precio acá oh del 6 de 275 de palo ese palo cuánto cuesta entonces vamos a ver el palo donde es que estaba aquí esto es a 2 entonces digamos 2, 4, 6 pongámoslo a 10 cada palo a ver si se vende cada palo a palo a 10 ¿será que si lo vendo ese palo a 10? vamos a venderlo a 10 ¿sí? ¿listo? vamos vamos a vender estos 10 ¿listo? a 10 ¿listo? vamos a ver si si lo compran vale ahí ya está ¿esto qué es? ¿esto cuánto vale? si este palo está a 10 se lo va a poner a 7 ¿listo? voy a vender esto a 7 papá y no puedo vender mucho porque supuestamente se daña el negocio no sé si esto es mucho o poco la verdad no entiendo cómo funciona esto pero ahí se va vendiendo y vamos a ver cuánto estos 10 ¿cuánto valen? estos están aquí a 2 no pues que es la máxima basura también esto está a 2 también vamos a ponerlo a démoslo a 2 a ver qué tal si alguien se lleva esta vaina podría también ¿no? o del Kiki a 2 no papá perdí fue el viaje prácticamente vamos a vender esta cosa que es una lámpara ¡uy! 275 digamos que está baja a 260 digamos que este sea de 250 ¿listo? ojalá sí hermano 250 la lámpara si hay lámpara si hay si hay 250 si hay ¡ay! tiene lámpara claro que sí ¡jejeje! mi hijo que me están hablando huevo nada listo ahí está compren pues compren compren mijo compren compren que nos está haciendo compren 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 vamos a ver si sí vamos a ver si la gente si nos va a comprar esta vaina o no nos la va a comprar porque tenemos negocios listos para vender estoy aquí hágale pues que le brillen los ojos ¡ah! juepucha ¿en cuál? los palos a 10 están caros joder vendo 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 ahí salió que dice que baja estos palos a 10 están que es que caros hermano en toda como vamos a ponerlos a 7 pues joder es que vendí muchos creo yo yo no sé esto ya lo habrá vendido esto cuánto vale esto está aquí núcleo de golem o sea el núcleo de golem está aquí cerquita de está más cerca de este que ya lo vendí en 70 y que es súper barato esto es que vale 70 este núcleo de golem vale 70 papá núcleo de golem a 70 lucitas 70 lucitas por núcleo de golem papá a ver a Marci cómo fue la vuelta ¿sí? 70 lucitas núcleo de golem ahí está y ya me quebré ¿verdad? ah puedo vender más de esto que ya lo había vendido y a súper precio ¿en cuánto lo vendí? Dios mío bendito en 2 vendí eso no me acuerdo pero estaba muy contento este berruga que me lo compró joder cuánto vendí esto no lo sé cuánto vendí esta vaina Dios mío Dios mío vamos a colocar aquí esto a 2 no vamos a subirlo a 3 oye que ese perro me va a robar ¿y estas cosas qué son? ¿cuánto vale? está acá sobre la madera sobre la madera y la madera está a 7 esto es digamos entonces a 10 esto que esté aquí a 12 vamos a poner esto a 12 vamos a 12 esta vaina que no sé ¿será que sí? no lo sé hermano y me voy a quebrar hasta la verga ya yo creo ¿listo? señores la tienda está abierta el negocio estaba funcionando vamos a ver ¿cómo que la madera está cara en eso? joder la madera vale menos de 7 esta hijue madre vieja que hombre voy a vender más madera entonces la madera ya cayó el negocio y la madera prácticamente según veo uy a 3 les gusta a 3 es el precio correcto de eso pero no voy a vender más entonces vender hágale pues se dieron todo el de las núcleos de goles como ya super contento bueno ya ahora que hago voy a vender más cosas tengo más esta ala como la vendí oh mira entendí otra cosa más cheta todavía los días 70 se vendieron bueno más a venderlo a no a 7 voy a colocarlo a 7 todavía a ver si se venden y los palos lo último ah ya los aprendí a tirar ahora si los palos lo último es que vendí los palos se vendieron a 7 pero estaban caros vamos a ponerlo a 6 pues y esta tela o esto que es tela si la tela estaba a como la tela estaba a 2 75 a 2 75 papá yo no voy a regalar la tela oiga que fuera huevón voy a ponerla aquí a 2 70 2 80 a ver si alguien cae a ver si alguien cae ay 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 si hay si hay eso vamos a ver los palos bajaron otra vez como que no 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 ya huevos con tus palos no voy a vender más palos hermano que es que esta gente atora chillando con dos putos palos los voy a quemar voy a hacer mejor una fogata de palos yo alguien más ni toda gente es con plata que no vengan aquí a chillame hermano por un precio bien puestecito también como que bajaron no hermano llévatelo toma no ya no voy a vender más de esa tela de murciélago o sea eso bajó bajó porque vendí muchos voy a dejar de vender eso mejor vamos a ver si este si los lleva ay hermano como que no están comprando los putos cosos de estos cuantos están feos a 7 no vamos a ponerlo ya lo bajaron a 5 y ya más de 5 no lo puedo bajar porque si me quiebro hermano no saben que yo estoy arriesgando la vida por ir a conseguir ese material manéjenme la calma pues vamos a ver como que no ay se los llevo o sea en 275 no 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 como que bajo uy no se los llevaron ya no va a vender más de esa madera no va a vender esas cosas de murciélago tampoco eso lo voy a botar eso ni lo voy a traer para que van a traer las cosas que no sirven hermano ahora que hago cerremos esta tienda que ya me quiere suerte 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 vaya a ver conserrado conmigo viejo y madre uy mira mira todo lo toda la plata que dice ¿cuánto dice? 3.000 3.000 hermano 3.000 ay 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 lo que me va a ver es rico esa tienda va a es para el cielo mijo ahora ah no no puedo dormir creo que tengo que ir a la mazmorra verdad creo que debo ir a la mazmorra a traer más cosas o que hago como hago para llevar más pociones no lo sé como saco la inventada con el ye como aquí mira ok ya listo ah aquí puedo colocarme como una armadura oh está bien esta es cuando la voy a ya esta es como para que eso no me sirve para nada esto lo debería es vender esta es como la voy a bajar aquí ya está de noche creo que voy a ir a pelear al combate de las mazmorras tengo buen dinero será que si me matan perder el dinero esa es otra cosa que no lo sé ay no vendí esta vaina mira que era esto y era caro creo esto es de fundición no no si está caro después lo vendemos en la otra rondita en la otra ronda vamos a vender esta vaina pero cara o sea vamos a pedir después 20 millones de pesos voy a ir a comprar comprar al señor aquí era verdad voy a comprar a comprar a este señor que vale 500 le voy a prestar los 500 venga a ver ahora ahí está llegando como fue la vuelta mi hermano oiga lo está construyendo lo escucho construir ay ya llegó a este perro arrume la mercancía otro que está y ya por qué no me puedo mover se pasa ok estaba como quieto veamos hablemos con él ah tú debes ser Will no el que solicitó mi forja claro que soy yo soy Andrey el extraordinario el extraordinario maestro de la forja si buscas armas o armaduras la fragua de vulcano no es tu sitio ok ay mira esto ve ah requiero la cosa esta la piel uy mira todo lo que me da mira y armas con aquí mira qué hago con esto no tiene los materiales necesarios cuáles son los materiales necesarios requiero requiero cómo se llama oh ah esa no la ha podido conseguir mira requiero 5 de necesito un montón de cosas hermano me quebré ya prácticamente este perro me hace que me ha regalado las cosas y no mira para eso requiero 10 de ese madera dice añadir a la lista de deseos qué se hace con esto ok podría ser este más 40 este más 50 no prefiero este este mejor este no este me va más 50 igual de 4 mil también si de puta lo que es más rata que yo prácticamente le digo jajaja y esto cuánto vale es que 4 mil no me solo necesito o sea la misma parte no lo sé me gusta más este 38 si este es que hay muchas cosas para hacer mira o o sea es decir antes de poder vender las cosas tengo que ir a mejorar la armadura ok 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 bueno vamos a comprar este vamos a comprarnos yo veo cual este 40 está 50 y menos 8 velocidad no vamos a ver acá 30 y más 8 me gusta más los que me de velocidad también la 40 va a hacerme esta me gusta la velocidad la velocidad siempre es mucho mejor 15 y más 4 y más 20 me gusta poderme mover rápido bueno todo esto lo voy a buscar necesito un montón de oro yo pensé que esto era más barato ya para las armas voy con esta esta es la que va eso no lo voy a comprar eso no sé que sea esto es como una garrita tampoco arcos uy el arco también podría estar bueno no sé si el arco tenga muy buen alcance o que como funcione pero así de momento ladrón hijo de pucha voy de aquí allá tenemos al menos creo que era la mazmorra si me hago unos 3000 puntos ojo ojo papá que la mazmorra me está esperando vamos ojo ojo papá ojo papá que nos metimos nos fuimos de mazmorra nos fuimos de mazmorra otra vez esta vez íbamos a farmir hasta que teníamos unos 578 1600 de oro mazmorra del golem yo veo acá tengo el mapa pero no me muestra nada como era que atacaba Dios mío bendito como era que atacaba se me olvidó ya viene viene como fue perro como fue así cogiendo estas cosas ay mira más de satelita según vea esto se cae eso porque sale el EVA ah no 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 el EVA no sale escudo es este muy bien joder me la metió ay se cae se cae la mercancía se me cayó la mercancía del voladero no se me cayó la mercancía del voladero ¿vieron? ajajaj como la vieron ahí menos altísimo vamos no me están dando es duro hermanos de verdad que sí a la verga esto vamos sacamos el escudo este me da el metal mira ese es el metal que necesito muy bien vamos a abrir esto no puedo ¿por qué? este tiene diagonal ataque diagonal muy bien bueno vamos a ver cuánto me cura realmente esta vaina con el no con el RT con este con este perdón bueno vamos a ver ay no me cura del todo que va a subir ah ya puedo abrir esto esto lo quiero todo mover todos excelente ahora mira tengo uno de estos con estrellitas que lo necesito ¿verdad? sí esto lo necesito bueno entonces no lo puedo vender ni nada de esto las barras parece que sí mira esta otra cosa esto es basura eso no lo debería ay joder es un montón oíste ahí te matan joder necesito ubicarme bien vamos a la verga me están espero reputeando ahora ¿cómo consigo esas pociones? ese es el problema que no sé dónde las consiga y no sé ni qué estoy haciendo prácticamente ok de pronto me puedo caer en un voladero ¿cierto? ¿aquí muros secretos? no hay muros secretos ¿no? ¿verdad? o sí vamos tengo tres mil de oro o sea vamos bien de oro ¿por qué? porque necesito cuatro mil para la armadura que puede que si no la consigamos hoy bueno por aquí a la verga ¿qué es esto? es como sangre ay marica un puño un puto puño ¿vieron? míralo un puño ese puño es bravo o no son dos a ver ¿cómo fue el perro? ah candado para este cofre no me había dado cuenta juguemos todo claro que sí ¿por qué no se me están uniendo este con este? ay no puedo bueno esto no me había llevar porque esto es una basura ¿cómo vamos todo esto al piso? voy a dejar esto aquí esto no sirve para nada esto esto ni me lo quieren comprar no les va a llevar a huevo nada a mí no me van a vender me enteré de ganso ciego vaya para allá todo vaya todo esto es ganso ciego que ni quiera me venden pues mejor no llevo eso no para qué vaya era una cosa que me están reatacando todo y se echan de la verga no me respeta de hermano ¿qué es esto? ojo ojo nos vamos a deportar de pronto por teleportal que me dice que ya leamos ¿por qué? ¿por qué sigue desapareciendo nuestras herramientas? dejan intactas nuestras cámaras llenas de piedras preciosas dejan intactas ¿cierto? no entiendo pero las cámaras con herramientas básicas siguen desapareciendo quiere decir que alguien se está robando las herramientas de esta vaina hermano porque ya se lo leímos ok ¿será que ruedo ahí? porque eso de pronto ¿qué es esto? no lo sé ay me hizo algo como en la vida me quita la vida ah no me cura poder nada de mi hijo hay todo lo que quiera como fue bueno podría seguir bajando hacia acá miércoles ¿qué es eso? a la verga vámonos de aquí mi hermanito ¿qué es eso? tomatela a ver tomate las pociones y ahora sube andate no me mataron hermano ¿qué era esa vaina? me quitaron todo y me mató esa cosa jugar de nuevo claro que sí pero ya no tengo pociones y esa cosa me mató también a la verga y sin pociones hermano ahora sí estamos llevados del berraco porque sin pociones y me las gasté todas de una ay mira lo de arriba no se perdió quiere decir que si pongo las cosas importantes arriba no se pierden ¿verdad? no pero es que sin pociones estoy llevado al berraco no puto ¿qué es eso? miércoles monta el escudo monta el escudo ¡no! otra vez la máxima la máxima basura hermano otra vez vamos a ver ¿qué es lo que? ¡alvaro! ¡qué basura! y sin poción a la mazamorra no soy demasiado malo hermano bien esperen voy a realizar una cosa aquí deme en un instante por favor pero vamos a dejar esto aquí abajo mejor nos llevamos no pero todos aquí abajo y ahora este aquí arriba muy bien ay mira eso tiene telita vamos a poner esta tela aquí oye y eso también aquí ¡ay! y no vamos a perder más cosas ¿me entiende? eso que no lo puedo poner con este así deme en un instante compañeros un momento por favor voy a comprar una mazamorra ¡ay! ¡jajaja! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, la mazamorra está lejos de aquí todavía Y disculparán el tiempo, pero Vamos a ver Creo que me voy a ir, ok ¿Dónde encontrar ese charco para bañarme otra vez? Porque si encuentra el lugar para bañarme O sea, está duro Muy bien Listo ¿Esto hará algo o no? Este salto aquí está largo, ¿no? No me maté, güey ¡Ay! Caí como un lugar Mira No sé dónde caí Está bien Qué belleza, ¿no? Ah, es que hay como una especie de... Brilló aquí, ¿vieron que aquí algo brilló? Esto no da nada Vamos por acá ¡Ober, ¿qué me hizo? ¡Ober, llegó la mazamorra! ¡Ober, me mataron otra vez! ¡Ya vengo, ya vengo! ¡Ober, me mataron otra vez! ¡Esto es lo que iba a haber! ¡Tiene la mazamorra! ¡No, no, no! ¡Ober, me mataron otra vez! ¡No, no, no! ¡Aquí, ya vengo! No, no, no! ¡Aquí, ya! ¡Ahí, ya vengo! ¡No, no, no! ¡Ahí, ya vengo! ¡No, no! Gracias. Bueno, me acabaron de volver a matar. Dios mío, bendito, hermano. Eso está muy difícil, papá. Para mí eso está muy difícil. Vamos a ver cómo es la vuelta con esto. Ahí disculpan los dos. Las dos paradas, pero... Mazamorra, la mazamorra. Tengo que aprender a jugar bien con esto. Bueno. Ojo. ¡Ay! Otra vez me hizo la chupadora. Hijo de la verga, hermano. ¡Mira eso! ¿Por qué está saliendo un ataque diferente? Vamos a robarnos esto. Claro que sí, pero la tela va para acá. Estoy recogiendo todo. Ah, no, 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 no. Solo puedo tener dos, ve. Vamos a ponerla aquí. Y yo pues, ¿por qué no? No entiendo. No, así. Toda madre la va a dejar aquí que no la necesito. Esto sí como que lo necesito. Lo voy a guardar. Acá. No solo necesito, voy a ponerlo aquí mejor. No puedo. ¿Saben qué? Me voy a ir mejor. Me cobró 200 para irme. No, ahí no hice nada. Dios mío, bendito. O sea, hoy no se abre la tienda. Vamos a quebrar. Ahora sí que la tienda me cobra impuestos y la cagamos. Ay, necesitamos las pociones, hermano. No, no, eso está muy bravo así. Vamos a guardar las cosas aquí que necesitamos. Poder, la cagué esto para allá. Eso, papá. Podríamos vender estos, bueno, voy a dejar esto aquí. Voy a comprar la vieja de las pociones que creo que me valía también 500. Voy a ir donde la vieja de las pociones. No puedo abrir hoy porque necesito cuatro pociones, sí o sí. Venga, aquí había una vieja que vendía pociones, ¿no? Ah, para la tienda puedo comprar cosas, mira. Nosotros 8 mil, vieja de las pociones. Venga, a ver. Claro que sí. Venga, señora, que le voy a comprar las pociones. No era una señora, es un viejito también, mira. Es que era una señora. Listo. Ah, sí, es una señora. Tiene mero negocio, señora. ¿Dónde está? Aquí abajo, ¿verdad? Mírala. Iris. Iris. Oh, un cliente. Disculpa, es que este libro es tan bueno. Vale, sí, soy Iris. Hechicero y maestra de pociones. Ven a el sombrero de madera cuando necesites una poción o encantamiento. Ok. ¿Qué quieres? Pociones. Voy a comprarle. Son a fucking 300, hermano. Y a 2 mil. ¡A la reverga! ¡Ay, tengo que colocar esto en la lladera de deseos. Disculpas. Joder, esta vaina, según es observo, si le traigo... Ese ítem me deja 118. Y si no lo traigo a 300. ¿Le podría...? No, no le voy a comprar nada. No es que estoy quebrado, Dios mío bendito. Y, o sea, cada vez que voy a la mazmorra, si no saco algo bueno, lo que pasa es que voy a morir, hermano. Voy a quebrar de toda esa tienda mía. Con razón quebramos. ¿Por aquí no era por la mazmorra? Con razón se quebró la última tienda. Si esta vieja ahí no ladrona, hermano. Claro. Así cualquiera quiebra hasta yo. ¿Qué dice aquí? ¡Mazmorra Golem! De los mismos creadores de Roblox. Estoy tomando agüita y disculparan. ¡Mazmora para mercaderes y héroes! Yo no soy ninguno de los dos, porque de mercader no tengo nada. Ya se quebró el negocio mío, porque realmente no estoy vendiendo nada bien y todos me lo roban, ¿cierto? Vamos a ver cómo es la vuelta. Esta vez sí voy a jugar bien. ¿Necesito utilizar eso? ¿Cuántas veces lo puse? Si esto lo puse cuantas veces quieras. Vale, ok. El salto va bien. Ahora, lo que necesito es... Ok. Ok, ya estoy emprendiendo un poquitico más. Vamos a ver. ¡No! Mete 17 este perro. ¡Joder! ¡Joder! Ya no tengo vita. ¡Ay, pero tengo estas cosas! Y estas son las 275, ¿verdad? Ya me libré el paseo aquí. Estas como son. O sea... O sea... O sea... Tengo buena... Tengo buen material. Creo que me voy a ir. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! O sea... Me cuesta 300... 200, sí, me... Claro que me voy. Porque es que tengo una sola cosa que le doy 175. El paseo lo libré. O sea, soy el peor de todos, pero... ¡Ay, qué hacerle! ¡Ay, qué hacerle! No podemos dejar que nos roben la platica. ¡Hola! Y llegué del día, mijo. Vamos a ver. ¿Cuánto necesito para hacer esto? Y viendo la otra. Yo veo. ¡Cállate a ver! Para eso... ¡Uy! Puedo hacer ya esto. Mira. Esto lo puedo estar así. Si era este, sí. Y me vale cuatro. ¡Uy! Pero es que vale cuatro mil. Pero ya tengo. Requiero cuatro de tela. Y tengo cinco. ¿Puedo vender entonces una tela? Que ya la libré. Y tengo seis de este otro. Quiere decir que ya esto está librado como un campeón. Para eso... ¡Ah, joder! Requiero más tela. La tela no la puedo vender. ¡Ah, joder! Estoy espero quebrado. Dios mío. Dios mío, bendito. Me quebré. O sea, la tela no la puedo vender. ¿O puedo venderla? Porque tela me están dando bastante, ¿no? Aunque voy de día a la mazmorra. ¿Qué dicen? Pero entra para tu tienda. ¿O puedo vender esas telas? No, lo sé. Voy a tener que vender esas telas, hermano. Porque es que... Estamos quebrados. Estamos quebrados. Para poder hacer otro viaje. Espera un momento que esto no era así. No es que era... Es así. A 2.80. Y cuando la vendí, ¿qué? ¿Cómo quedó la gente cuando la compraron bien o mal? Ah, no. Estaba enojado el que lo compró. Voy a bajarla a... 2.70 y... Ah, no. 2.71. Así, aquí tengo 500. Para al menos hacer un viajecito. Este, ¿cómo lo vendimos? A 100 y la gente está contentísima. Voy a subirlo un poquitico. Lo voy a subir a 105. Porque la gente se contenta, pero después me bajan el precio y pues no quiero. Espera que otra me equivoque. Es así. Y a 100. Bueno, vamos a poner a 105, ¿sí? Diré a 101. Subió. Porque es que está... Está duro. Estamos muriendo allá. La gente no da cuenta que sí que muero y que muero. ¿Qué? Es que la gente también no tiene presente la vida del guerrero. Uy, ustedes lo compraron a 70 y estaba, pero vea. Re contento. Lo voy a subir a 80. Y sí, a 80. Voy a subirlo a 80 porque es que también... Ay, pero ¿por qué gusta cargar? 80, mijo. Venga, a ver. 80, muy bien. Ah, no, 80. No, voy a poner a 75. Para que digan... Ah, esto se subió más que las papas en Colombia. Esto tampoco me llamaba. Y estas varas... ¿Cómo está esta vara? Yo veo. Según esto, esto está debajo de... No, esto está muy barato. Esta vara, ¿cuánto vales? Esto está a 2. Esta vara debe estar por allá. Si esto a 5 y chillan... Vamos a poner esto a 12. A ver si se vende. Estas varas no sé si las necesitas. Voy a ponerlas a 12. Ah, a 12 las vendí. Y que... ¿Cómo dijo la gente cuando las vendí? Uy, súper barato. No, 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 no. Oye, súper barato. Vamos a colocarla a 15. Vamos a ver qué tal. Esta cosa de aquí no la voy a vender porque esto es para las pociones, creo. Y al menos voy a ir a comprar una. Este coso de oro, ¿cuánto vale? Ojo. Está sobre 200. ¿O será que lo vendo este oro? Este está a 2.75. Podríamos venderlo para llevar unas pociones y avanzar un poquitico más. No. Vamos a ver si está a 2.75. Digamos que este es de 2.65. 2.255. 2.45. 2.45 va a vender este. 2.45. Vamos a ver si... Ah, no, pues ya está lleno la tienda. Vale. Abramos. Solo vamos a atender un ratico. Solo esto. Necesito hacer una platica. Son 4.000. No alcanzo los 4.000, ¿verdad? No, no los alcanzo. No alcanzo los 4.000 para comprar nada. Pero puedo ir a hacer una poción. Ahorita me hago la armadura. Tranquilos, mijo. Nadie, pues. Vine a jugar a lolear, pues. Ah, vale. Está bien. A 101 está bien. Excelente. Lo que necesito. 101 está bien. No vamos a vender más de esos ya. Ya va subiendo la plata. 2.500. O sea, poco a poco... La venida hacia la casa vale... Vale exactamente 200. Entonces, si controlamos ese sector... Ese factorcito. Vamos a ver. ¡Exti, juez! Pucha, hermanos. Que muy barato todavía. Que subir esas bolas de golem para 5.000, entonces. ¡Exti, juez, madre! Eje que yo lo subo. Ágale y verá. Y ahora sí que es revendedor. Y va y las pone más cara el hijo de la verga este. No, hermano. El 6 de enero fue un día duro en la tienda... Porque no teníamos casi merca. Vamos a ver. ¡Ojo! Las barras... Las barras son súper baratas. Vender. Vender. Y vender. Bueno, me falta vender aquí. Era esto que le iba a vender a 2.40, ¿verdad? Vamos a ver. Dice la gente donde lo ponga a 2.40. Van a estar muy contentos también, perros. Solo uno. Vaya. Comprame lo que es que... Necesito volver a la... Necesito volver. Necesito volver otra vez. Ahí viene el verruga. Debe ser... Es compradorcito. Vamos, vamos. ¡Hashti, juez! Pucha, hermano. ¿Cómo que caro? 2.30p. 2.35. Vamos a ver. Vamos a ver. 2.35 a ver qué tal. Vamos, vamos, verruga. ¡Vamos, vamos! ¡Ah! Joder, hermano. 2. Vamos a ponerlo 2.20, pues, de una vez. Porque es que también... Ha sido 2.21. Ahí ya está muy regalado, pues. O si no me lo quedo. Eso lo necesito. Anda para ver verruga atrás que te lo baje. Pues, te lo baje. ¿Cómo? ¿Cuánto vale este podrido, pues? Ponerlo en 2.201. No, hermano. Ese verruga está ahí haciéndome... Es cierto, es muy... Es demasiado regateador. Es regateadorcito. Es regateadorcito. O sea, él llega... ¡Ay, no, está muy caro! ¿Qué les voy a decir? Hágale. Hágale. Llévatelo, pues. Llévatelo vos. Llévatelo vos que el verruga no quiso. ¿Qué? ¿Cuánto vale para esta vaina? 100. 180, ¿o qué? No, hermano. Esta vaina está muy cara, ¿o qué? Ahora dice que las labris ya los son. Ahorita viene alguno. Ya está... Se está haciendo tal... ¡Ay, volvió el verruga! Es que es demasiado negociador. Es demasiado... ¡Ay! ¡Ay, no! Que tengo solo 20. ¿Cuál 20, hombre? Yo veo. ¿Qué? ¿Cuánto vale este podrido, pues? Ya 150. Ya el que no me lo llevo, me lo dejo para mí. Ya si no lo compran 150, me lo voy a dejar para mi hermano. Que tampoco va a estar... Y le cierro a esa tienda y los dos encerrados aguantando hambre perros. A mí no me van a estar aquí. Que... No, 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 no. Así no, mijo. O compran o compran. A ver que tengo aquí para vender también. Lo veo. ¿De qué puedo vender esto? Esto lo necesitaba. No me acuerdo. Ahí vamos a vender esa vaina, amigo. ¡Au! ¡Ja, ja, ja! Vamos a vender esas cosas. Vamos a tirar eso para allá. El ala de murciélago no me vende ya. Ya dije. Esto tampoco lo voy a vender dos palos porque es que... Ah, 150 y sí. 150 y no es el precio justo. Ya voy a... Ahora me esperas, perro. ¿Cuánto vale esto? Lo vendí a 70 y les brilló los ojos. Lo voy a poner a 82. A 82 lo voy a poner. Vamos a ver. ¿Les brilló mucho los ojos, perros? Espere. Vamos a ver si les va a brillar cuando les ponga esto a 82. Aquí. Ojalá les brilló los ojos también, berruga, hijo de madre. Espere para ver que ya le voy a vender. Cuando estaba regateando. Ahí sí no estabas. Ahí sí no estabas. Pero ahora que soy yo. Vamos a ver. ¿Dónde viene todo eso? Me compro la armadura. Ni qué verga de... De pociones. Me voy sin pociones, lo que digo. ¡Cómpralo, berruga! ¡Ay, hijo de pucha! Estaban baratas, hermano. ¡Ay, ¿saben qué? Pero si hago esto... Llévatelo, pey. ¿Sabe que no tengo cómo volver, hermano? Me va a tocar vender otras cosas. Si vendo eso, no tengo cómo volver. Ese es el detalle. Necesito 200 para volver. Vamos a ver qué vendo. Voy a tener qué vender. Estos 10 palos, lo siento. ¡No! ¿Por qué siempre hago eso? Maldita sea. Este. Voy a vender otros 10 palos. Todavía... Ya está cerrando la cosa. ¿Cómo venden esos palos? Yo veo. Joder, nadie sabe todavía. Esto lo vendí a 15. Estaba barato. Esto lo voy a poner a 15 también. A 15. Se me enredó mucho. Disculpe cuánto... A 15. Vamos a ver. Al menos para poder volver. Eso. Llévatelos. Llévatelos. Que estoy que cierro. Llévatelos, güey. Vamos a ver. Ese... Uy. Un guerrero. Ah, sí. Exacto. Suerte, suerte, suerte. Que me vendo y me voy. Lleve. Y ahora puedo volver. Lo que quiero necesitar... Y ahora les voy a cerrar esa tienda, hermano. Oder. Buen negocio. Buen negocio. Vea. Hice 2000 hoy. Y me lo voy a gastar de una vez. Me lo voy a gastar de una vez con este perro aquí. Venga, a ver. Ahora sí que no tengo cómo crear la armadura, ¿verdad? Yo. Se lo dije. Se lo dije que no tenía cómo crearla después. La máxima plata es este perro, hermano. Pero el arma sí, ¿verdad? El arma sí la... Tampoco. Ay, hermano. Dios mío bendito. O sea. La recagué. Fue el todo. Ya vengo, hermano. Que voy para la mazmorra. No te vas. No te vas a morir, William. Cállate. Que tengo que ir por la plata. Ay, ay. A usar la plata. Dios mío. Póreme la mazmorra. Ay, no tengo para volver una vez. O sea. Voy, voy. ¿Cierto? Ay. No le compré la poción hasta. Hijo de madre. Verruga. Con que mate la primera ronda. Voy bien. Ojo. Monta el escudo. Vamos bien. Yo aquí alivro un poquito. Vamos por aquel. O la cagué el todo. Muy bien. Ah, eso es para las pociones. Ay, ¿por qué la maleta está como dañada? Veamos. Ay, tres de tela. Sí. Ya se hizo el viaje. Ya se hizo el viaje, papá. Esta tela va para acá por sus palos. Oye. ¿Qué huevón o qué? Pero, ¿qué pasa? Pues, la maldita tela. Acá. Bien, mijo. Yo veo. ¡Ja, ja! ¡Sabe! Ese palo que no vende nada lo va a dejar aquí. Bueno, tengo 100 de vida. Creo que todavía vamos bien de vida, ¿cierto? Ay, mira esto que es. A la verga. Como unos osos. Ojo. Osos quedan como maleza. Ay, mira cómo va cambiando la... La perspectiva de esto. ¿Cómo llego allá? ¿Tengo que salir o qué? Entiendo. ¿Será que me mato si me tiro a ese hueco? Ahora, ya no puedo llegar. Vaya. ¿Cómo fue? ¿Maldito eso o qué? Tengo miedo. ¡Joder! ¡Pues me un miedo eso, pues! ¡Dale! No le he hecho casi daño a este perro. Voy a matar primero a este mejor. ¡Joder! Cambié de arma sin querer. ¡Joder! Voy a matar primero a este. ¡No! ¡Mis cosas! ¡Hijo de pucha, hermano! Vamos. ¡Hay una poción! ¡Excelente, mijo! ¡Listo! Vamos a matar la tranquilidad. ¡Ojo! ¡Ojo! Perro se mete duro. ¡Mové, mijo! Ay, mira lo que da este langarreta, hombre. Nada. Pero no lo cargamos. ¿Yo cómo va la mochila? Vamos mal. Acá hay un hongo. Vamos a matarlo. Nada. Vamos un poquito mal, pero... ¿Será que me adentro a otro lugar? No lo sé. Eso es demasiado malo también. Ese es el problema. Que fuese bueno, yo digo. No, pues. Mire todo eso que me mandaron aquí. ¡Joder! ¿Por qué no está rodando? ¿No está rodando este perro? Por aquí primero. ¡Oiga! ¡No! ¡Qué cagada! ¿Puedo oírme? Vamos a ver si somos capaces. Tengo miedo. De verdad que sí. Estamos a tres de vida. Que no me vaya a pegar. ¡No! Me la hizo. Le hizo que perdí. Ah, bueno, bueno. Perdí un montón de cosas, hermano. Repetimos. Repetimos. Sin miedo. ¿Sí me va a entender? Oye, es que hice el ataque donde necesito un arma que tenga para 500 metros de alcance. 500. Ay, perdí un montón de guayabas y cosas. No, pero al menos llevo las telas. Llevo cositas que creo que necesito. No lo sé. Vamos para arriba. Eso. Vamos. Estoy aprendiendo a jugar a penas, ojo. No me echen la culpa de que soy malo porque sí lo soy. Vale, vale. Muy bien. Y eso que había cogido una poción ahorita que pensé que me salvaba. Ok, puedo matar. ¡Ay, dámelos! Ese perro es poderoso. ¡Ay, se me robó una cosa este chupón B! ¡Dámela! No, pero es que... ¡Ataco y no rueda! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Estoy nervioso, pero estoy bien. Creo que me voy a ir mejor. ¡Ay, sí! ¡Claro que me voy a ir con más telita! Oye, y pedazo de espada que no sé para qué es. Bueno, me voy. Me voy, mijo. ¡200! Pues, 200 pierdo. Sin miedo al éxito. Porque tengo los 4.000 que eran importantes. Vea. ¡Ago y no morir! Ustedes dirán, ¡ay, quítate en malo! ¡Tienen razón! ¿Pero qué? ¿Pero qué? Vamos a montarnos al menos una... Una parte de armadura. Creo yo que podemos. Está de noche todavía. Hablar. Está esperándome para meterme la roba. Vamos a ver. A ver, a ver, hablemos. Vamos a tener nuestras armas. ¿Qué es la forra? Está lista. ¡Mira! ¡Ay, no puedo hacer este! ¿Qué era lo que yo podía hacer entonces? ¡Nada! No puedo hacer ni verga, hermano. Ni la espada. ¿Es que era porque me vine? ¡No lo sé! La cagamos, güey. Me tocaría comprar dos pociones con esta verruga de aquí. Y volver a entrar otra vez a la mazmorra, hermanos. ¡Cállate, hombre! ¡Cuál, dame! ¡Véndeme cosas baratas! A ver, ¿qué te...? ¿Puedo hacer solo una? ¡No! ¡Háganla! ¡Háganla! ¿Por qué? ¿Qué más voy a decir? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡No! Y esta cara, no. Son muchos. ¿Será que le compro una también para llameos? ¡Oh, qué es un 380! ¡Un 380! Pero aguantaría otro poquito y posiblemente... Así, así. Surté a ver ladrona y fue madre. Voy a ir a la casa a guardar las maletas. Las maletas. Las cosas que tengo en la maleta y voy otra vez para la mazmorra esa. ¿Dónde es que vivo yo? Aquí, ¿verdad? Voy a guardar todo. El negocio está espero quebrado. No tengo nada, hermanos. Listo. Todo, excepto la poción que me la voy a llevar. Vale. Yo creo que así. Poco a poco. Y ahora la poción me la voy a desagenciar de una vez. Aquí, vean. Listo. Yo creo que vamos bien. Con una sola poción puedo combatir, creo yo, bien. O sea, que aguante tan siquiera una rondita. Es que las pociones son importantísimas. Yo no sabía que era tan importante, hermano, las pociones. ¿Hay otro mazmorra o qué? Esta es cerrada, ve. Veamos. Mazmorra forestal. Para héroes. No recomendado para mercaderes. Ok. Ok. O sea, yo hay mercaderes. ¿Esto qué es? No, yo todavía no puedo entrar allá. Está cerrado. Ni para qué, Leo. Para perder la emoción, vamos. Ojo, pues. Tenemos una poción. Pero que terminamos este capítulo. Al menos ya con unas tangas lo terminamos. ¿Es como unas tangas las que estoy comprando? A ver qué es lo que hay aquí, cómo fue. Es que de una de estas, ve. Eso. Pero es que no reacciona después del golpe. Bien. Tranquilos. Vamos a dejar la tranquilidad con este perro. Ah, ok. Ok. He pillado otra forma. ¡No, no, 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 no. Maldito, ojo. Tómate la poción. No, pues es que nos comimos la poción antes de la primera ronda. No, estamos hallados del berraco también. No. Eso. Vamos. Eso. Bien, 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 bien. ¡Ay, un hierro! Vientos. Ábrime. ¡Ojo! Ojo que esto lo necesito. Lo jugamos todo. Pero vamos a organizar esta vaina aquí arriba. Las dos de una vez. Que no nos pierda el menos y morimos por ahí que estamos a punto de morir. No se puede. ¿Por qué? Este artefacto debe ir en la parte izquierda o derecha. Ah, o sea, lo puedo colocar aquí. Claro que sí. Y colocamos esto aquí. ¡Ah, sabe! Ahora sí, ¿cómo fue? ¿Se cambió? ¡Se cambió! No, 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 mijo. Y rompa eso. Bueno, no, no hay nada. Bueno, de aquí. Vamos a seguir hacia el día adentro. ¿Está bien? Podemos aguantar un ataquecito. Uy, no, mira este problema. Ah, mi es sobre ya aquí. ¿Qué hay aquí? Oh, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡La verga! ¡La verga! ¿Qué es esto? ¿Por qué me metí aquí? ¡No! ¡Maldito! Ah, menos mal, tengo todo bien ocupado. Pucha. ¡Malditos hermano! Me dio mal, no pierdo nada porque todo lo tenía... ¡Ah, sabe! Todo lo tenía donde era. Todo lo tenía ahí, cuerda ahí todo arriba. Mira nada, ahora mí. ¡Ay, qué feo! Metieron el rata que no era, hijo de puchas. No, voláte, voláte ahí. Esos son muy bravos. Es una calavera y todo ahí, oiga. Bueno, me voy a meter. Aprendí algo aquí. ¿Quién no puede pegar de ladito también? Mira. Así. ¿Ven? Como tiene un... Un slash. Voy a meter más lejitos. Ojo, ojo, que me quieren matar. Eso. ¡Joder, no! ¿Pero qué pasa? Bien. ¡Ay, la madera! Diré el hierro. Muy bien. El que es malo, es malo, hermanos. Ojo. ¿Qué puedo coger todo esto? Aquí, en este momento, se los digo. Ya me puedo abrir del parche. Me voy a ir. No importa si pierda monedas. Solvete. Ya había ya. Otra calavera me voy. Me voy a ir. Yo creo que ya puedo hacer algo. Quiero... Bueno, perdí 200. Pero no pasa nada porque lo voy a volver a vender. ¿Sí? Si me voy a mantener. Vuelvo a vender los 200. Porque sí sé que me los... A donde no me hagan ni 200. Sí, hermano. Está bien barato. Ay, déjame caer. Verruga, háblame. Decime que sí. Tengo para hacer esta. ¿Ven? Tengo que vender un poquito. Y me hago estos calzones. Estoy dentro de los calzones. O este. Este me da 30 y más 8 velocidades. Este me da 30 y más 8. Es lo mismo si quiere decir que cualquiera de los dos me va. Voy a hacerme este primero que ya tengo todo. Voy a vender los 200 que me faltan. Libera, papá. Pero qué es lo que me falta. Que no vaya a vender lo que me falta. Dios mío bendito. Solo necesito vender 200. Yo veo. Ande, venda lo que me falta, hermano. Yo veo. No puedo vender. Telas tengo 8. Voy a vender 4 telas. O no, voy a vender 2 telas. Porque puedo hacerlo. Ya, voy a vender de esas orbejas azules. Voy a venderme unos 4 orbejas azules. Si, 4 orbejas azules puedo vender. 506. Pero esas orbejas azules me las han estado dando bien. Voy a vender las orbejas azules. Vamos a ver. Si vamos a la casa. Vamos a vender eso para hacer nuestra armadura. Momento, por favor. Permítame, pero dispénseme ni aquí. Vamos a vender. Acá tengo orbejas azules. No. Bueno, de telas cuantas tengo. Vamos a organizar todo hasta aquí, ¿verdad? Vamos a meter todo. No, pero todo. Eso. Así ya sé cómo es la vuelta. Aquí tengo algo. Saquemos todo esto también. Vamos a traer acá. Vas a ver qué puedo vender. Listo. Vale. Entonces, de telas voy a vender estas 3. Porque creo que sí las puedo vender. Voy a vender 3. ¿Orbes azules cuáles que son? Estos. Estos tiene que vender 4. Entonces, 1, 2, 3, 4. Y voy a vender. Esto no lo necesito. Vendo. Vendo. Lo va a vender. Va a vender una de estas que no sé cuánto vale. Porque eso sí lo necesito. ¿Esto qué es? Le sale de poder. Vamos a venderlo también. Estos hongos también. Yo creo que así. Eso. Eso. Estáñera. El mercado. Eso está muy malo. Esto no vale nada. ¿Verdad? Esto lo vendí en 3. Y estaban más contentos que un berraco. Ese está como popularidad alto. Este está como caro. Puedo venderlo. Puedo venderlo. Puedo venderlo que sea popularidad alto. Ya. Así. No voy a vender más. Vamos a llegar a la tienda. Ahorita nos echamos el verdadero sueño. Papá. Manéeme la tranquilidad. Manéeme la tranquilidad. Que ahorita nos dormimos. Vamos a organizar primero en la tienda. Ustedes. Se vendieron las últimas a 271. Y el hermano estaba recontento. Vamos a vender entonces estas tres. Y ya. Vamos a vender también. Esto no lo hemos vendido. Sí. No lo hemos vendido. ¿Verdad? Esfera de agua. Esto está en. Debajo lo del golem. Y lo del golem lo vendimos a 75. Y estaba bien precio. Esto lo puedo vender a 75 también entonces. Creo yo. Vamos a ver si sí. Espero que sí. Porque la del golem estaba muy barato. Vamos a venderlo a 65. Para que la gente diga. Ah, este perro está prendiendo. ¿Sí me entienden? Vamos a ver. Esto lo vendimos a 75. Muy barato. Vamos de nuevo. Esperen. Entonces si lo voy a subir un poquitico. Lo voy a poner a 80. Ponerlo a 80 mejor. Para que me dicen. 80. Pues espero que sí. Y este. Esto. ¿Cuánto lo vendimos la última vez? Se vendió 82. Entonces 90. 90. Un poquitico más carito. Esperen que. 90. Para que sí lo logramos vender. Importante vender esto. Vamos a subirlo a 90. Para que sí lo compren. Dejémoslo en 88 pues. Así. Vamos a ver. Dormamos. Porque mañana es un día de ventas. Estamos quebrados prácticamente. Pero. Este man no le tiene miedo a la quiebra. Al menos para caer con los calzones mijo. Ojo. Vamos. Vamos para abajo. Abra la tienda mijo. Excelente. Vayan compren. Vayan compren. Sí hay. Sí hay. Vamos a ver. Muy baratas las esferas. Hay que subirlas para la próxima. Llévesela. Claro que sí. Muy baratas las cosas de golen todavía. Dios mío. Bendito hermano. Un guerrero B. A ver. Vamos a ver. Eso cuánto vale. Esto está aquí. Que esto está. Ojo. Cinco. Mira. Eso es que es cinco. No. No hermano. Eso cómo lo va a vender. Eso cuánto vale. Cuánto vale esta vaina. Cinco. Pues. Esto está. Vamos a bajar. El nutritivo. Saben que esto lo va a poner a vender uno solo. En 20. Es decir. Que es en la cara. Está muy barato. Vamos a ver. 20. Y este hongo. Este hongo está. 2.75. Vamos a bajar así. 65. 55. 45. 35. Este lo va a vender entonces en. 2.25. ¿Verdad? 2.25. 2.30 pues. Omar. ¿Qué pasa? ¿Alguien comprará eso o no? No sé. Omar. Sí. Sí. Se venden. Alguien. Lolito. Lo que son. Ah. Lo liar y no compran. Lolo. Aquí en Colombia. Es una persona que va. Mira cosas y no compra ni vergas. A ver. Ok. La tela está a buen precio. Voy a dejar de vendértelo un ratico. Claro que sí señora. Llévenlo. Oh girl. Le iluminaron los ojos como un berraco hermano. A 20. Hace también. Joder. Me estoy robando solo. A 20 le iluminaron los ojos. Y si lo pongo a 50. Que vamos a ver. Que están a iluminar los putos ojos o no. Uy. Esto a 3. Bueno. Ya lo puse. Vamos a poner uno solo aquí. A 50. ¿Están a iluminar los ojos perro? Vamos a ver. Esta madera. ¿Cuánto vale? A 15 se vende. Vamos a venderla a 15. Está bien. Listo. Vamos a ver si le ilumina los ojos en 50. Vamos a ver. Ah. Muy cara. El hongo este está muy caro. De lado. Estaba muy caro. Es un cara como de muy enojado. Vamos a colocarlo en 180. Listo. 180 creo que. 170. Vamos a ver. 180. 180. Vamos a ver qué pasa. Y la gente que dice. ¿Cómo? Eso sigue estando muy barato hermano. ¿Cuánto vale para el cristal? A ver. Hermano. Esto le va a bajar al hongo. En un momento por favor. Al hongo le tengo que bajar. ¿A cuánto está pues este hongo? ¿Para 150 o qué? Bueno. Pero no hizo esta cara tan bravo. ¿Cierto? Vamos a ponerlo en 140. A ver qué tal. No sé. No sé. No sé si se va bien. A vender. Vamos a ver. No. Pero ¿cuánto vale pues este puto hongo? Pues. A ver acá vender uno de estos. Vamos a ponerlo a 180. ¿Sabes? Y el hongo lo va a poner en 100. En 100. Así 110. Vamos a ver. Sigue estando muy barato eso. En 80. ¿Cuánto vale pues esa vaina hermano? ¿Cuánto vale ese perro coso? Pero lo va a poner en 200. A ver cómo fue la vuelta. Ya lo va a hacer en 200. A ver si se fue la vuelta. Entonces ve. A ver si se fue. A vender allá. Llegó el verrugas. El verrugas tiene plata. El verrugas tiene plata. Sóbralo pues de 200. A ver. Ah joder. No le gustan 200 al verrugas. Hombre. Vamos a subir. Espere. 120. 20. Vamos a ver. 120. Porque es que. O sea. Ya dieron cuenta que había como una promoción de 2x1. Están llegando. Espero acosar hermanos. A ver. Rápido. 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 Rápido pues. Perro. El verrugas vuelve a intentar. A ver. Oh joder. Tampoco. En 80 estaba muy barato. Y en 120 está muy caro. Entonces va a estar. El precio de esto va a ser. Creo que así. 99.99. Para el negocio de los buenos. Vea. Espere. Ese es el precio. Ese es el precio. Así como. Es que engañando. Ya va a cerrar la tienda. Pues ya va a cerrar. O lo llevan. O lo llevan. Eso mío. Vale el 99.99. Casi que no. O sea. Al primero le perdí. A todos les perdí. Menos a estos ya. Era suerte de verruga. Suerte. Suerte de aquí. Es que ni siquiera te dejo salir. Si no te mueves. Viaja y con madre. Y ahora voy a comprarme los calzones. Que necesito. ¿Cuánto vendí hoy? 2.000 papá. Vamos por los calzones. Y creo que puede hacerme unas pociones también. Pero primero voy a venir donde este perro. Venga a ver. Hágame unos calzones bien chetados papá. Esto es lo que voy a hacer. Al otro no me alcanza. Pero para esto sí. Sí. Ahí está. Listo. Ay mira. No. Todavía no. ¿Dónde me habrá quedado eso? ¿Eso dónde irá? Aquí. Ah. Es una corona. Listo. Yo tengo una corona al menos. Vale. Bueno. Puse a vender la espada. Me olvidó. Voy a donde la vijan las pociones. Haceme otras pociones a verme al favor. ¿Para cuántas tengo? Para dos. Excelente. ¿Cómo así que menos cinco? No entiendo. ¿Cómo así? No entiendo. ¿Cómo así? 118. Ah. Me subió. Ve. La hiju de madre. Si hago una. ¿Qué? Hago una. Y luego hago la otra. Uno me va a robar. Diez. Hijo de madre. me robaba si hacía la otra como ya que no está haciendo ni quiero un buen trabajo lo que digo vamos a colocarnos dos posiciones alquimio listo a las dos las dos vámonos a dejar todo esto en la casa y vamos a hacer otra rondita y ahí ya dejaríamos el vídeo para probar la diadema hasta que tengo usar el casco y dejaremos por acá ya vamos a ver cómo nos va una hora y 14 bueno este juego hermanos la verdad es un juego que posiblemente se digan eso se ve muy feo y de razón pero es muy bueno muy bueno si es papá ahí me quedo tela está lo próximo que va a vender esta vaina que está acá esto lo debería colocar aquí juntos pues qué pasa pues mi hijo extraña vamos a ver 130 de vida ya tengo si se vende una la barrita de vida 130 y vámonos cuál leer vámonos que tenemos posiciones tenemos posiciones y tenemos también lo que es próximamente tengo que subir es el arma el arma me gustaría subirla porque no lo sé pero para el próximo episodio centrarme en subir el arma para si puedo avanzar un poquitico más aunque ya tengo un poquitico más de vida espero si sea bien poderoso vamos a ver oye estos perros no hermano vamos a ver así de perro agarra uno hermanos joder mira cómo te agarra y de alarma sin querer listo ya y no había nada ya literalmente sea un mundo donde sólo vengo a perder vida porque aquí no hay ni vergas por aquí no 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 mis cosas verdad que toque con los ítems se me olvida a ver quiere venir a robar primero te reviento yo listo no 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 mis ítems eso o sea hay cosas aquí bueno creo que me va a meter la primera posición ya y no he hecho ni verga el ente yo veo tendría que pasar sólo es a ese lado a matar a esos dos como es que estoy rodando y me olvido vamos ahora sí eso es algo que golpea como en diagonal no estoy utilizando bien esa estrategia de golpear en diagonal hombre y debería de verdad que sí vámonos el ente mi hermano continuamos también yendo cosas de afuera en la calle para tratar para la tienda que está para afuera que me dio a conseguir y ten aquí ojo joder pero por qué no rodaste le rodea a ese perro como que no como que no este permite 16 me voy a tener que meter la posición hermanos al menos hacer uno más ojo muy bien lo que aguantaría otro otro lugar puede que sí va a robar esto mira bueno aquí vamos a organizar todo cogemos todo esto y lo que necesito va para arriba esto para arriba muy bien eso no sé que sea él lo va a poner aquí que eso no me interesa tanto esto no sé que sea lo va a poner aquí esto de goles se vende muy bien lo va a poner aquí arriba porque es que no la vamos a cagar pero son los tres oiga luego le vende muy bien eso es para pociones tengo para dos pociones más las voy a dejar acá un soja 100 lo podríamos perder un poquito pero hay mejor ese riesgo a otra cosa vamos a ver no mira esto hermano pero me dio mete 12 vale muy bien esto no da casi nada pero vámonos 130 de salud tenemos aquí hay algo para mirar no no creo esto solo hay que rentar no sé si estas cositas dan estas mesas dan algo pero no creo que den mucho tampoco verdad listo no veo nada vámonos por acá vámonos por este sector en el mapa ya hemos recorrido eso ya vamos aquí arriba ok este es como breve bueno no me hace daño desde que me agarre él hace daño es cuando empieza a dar esos golpes todos raros o sea aquí solo era esto necesito la agüita cura hay una barrita necesito la agüita curadora hay vela aquí pero no me voy a meter en todo allá arriba porque si me meto allá arriba es donde está el grande ese que me mató la otra vez no ya sé dónde voy a estar aquí leer por qué por qué por qué ah bueno ya lo leímos ya vamos a ver vale listo contra ese grande no voy a ir a pelear pero ya sé dónde está este tarro curador así que hago una zona y me devuelvo ay el dentro de la trampa ¿eh? joder se agarra muy rápido este perro ahí cayeron muy bien ¿ustedes qué creen? que no me voy a devolver a curarme ay que para allá voy a curarme de una vez de una vez me voy a ir a curar papá y tengo cosas para pociones y vea otra vez voy a tomar a tomar jugo papá se me sacó se acabó ah no está más arriba de verdad voy a mantener el pero el verdadero jugo vea hágale mijo hágale con toda ¿cómo? ya nada más que basura quería robar y robar hasta que me pudiera ay que ya me está diciendo que me vaya todavía no todavía no mi hermano a ver si que me sale el grande aquí me revienta ¿no? aquí no es ojo 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 no no ¿qué está haciendo? bien no no visiten me pucha hermano me fueron al hueco listo cojo todo ¿esto qué será? bueno esperen tengo que buscar ¿qué dejar aquí? estas alas esto no sirve esto es muy barato ¿esto cuánto es que lo vendí? esto ni lo vendo y ya está caro mira ya está caro esta vaina que no lo sé pero voy a dejar esas alas creo que esas alas son el peor negocio tenemos estas alas a ver suerte a ver con usted va a llevar este este sí creo que sí ah eran 2B vamos así y ya me puedo ir si tengo una buena cantidad de ítems me podría ir o continuar no lo ay no y no he abierto esto ah ya lo abrí puedo mirar que hay acá y irme ¿no? ajá oh mira casi me voy sin llegar acá era como un libro hechizo o qué le damos dice lo siguiente hoy dos dice hoy doy mis primeros pasos en la mazmorra en las mazmorras fueron descubiertas no muy lejos de Rinoca una pequeña increíble villa justo al norte de Cráter a Cráter si es un lugar y son un acontecimiento único cualquier número de aventureros puede ir a las mazmorras a la vez pero nadie entra en la misma instancia ok esas mazmorras parecen construirse en el momento en que alguien entra son procedurales entonces un laberinto único por cada persona nunca hay dos iguales ok sin embargo uno se pregunta si no hay nadie dentro de la mazmorra existe esta ay estas son ahora las preguntas importantes hoy muchos bajan a las mazmorras para encontrar sus tesoros ignorando por completo los peligros que se adentran en los peligros que adentrarse en ella conllevan simplemente por el oro por la fama pero no yo yo bajo para resolver las preguntas de donde vienen las mazmorras porque cambian y se transforman constantemente porque están llenas de tesoros no estoy aquí por el que sino por el por los como y los porque oh está bien esto ya es lo mismo ¿verdad? esto es lo mismo eso vamos vamos quita 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 ok no hay nada más joder un minuto y veinti una hora y veinticuatro compañeros disculpan pero entonces vamos a salir de aquí vamos ricos en el próximo episodio empezaremos vendiendo en la máxima tienda y vamos a ver como nos va siempre matí un montón treinta enemigos abrí tres cofres y me llevé una putiza de cosas ir a la villa vámonos para la villa compañeros y compañeras siempre traje muchos ítems los cuales vamos a utilizar para vender y luego vamos a mejorar lo que es el arma lo que es importante el diez de enero va a ser una época histórica en esta villa así que muchachones y muchachonas no siendo más espero verlos en el siguiente video espero compartan este dejen un like y nos vemos a la siguiente que estén muy bien y chao chao bye bye